Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un tema que quiero con esto que os sirva de orientación, guía y sobre todo que demuestre que tiene mucha importancia, pero que también tiene poca importancia. A ver si ahora a lo largo del desarrollo me puedo explicar de forma más o menos que se entienda. Y es que hoy voy a tratar de algo que habréis visto que los vídeos no menciono y no enseño. Y es que la iluminación de mi acorde marino es algo que llevo muchísimo tiempo, de lo que no estoy del todo satisfecho hace mucho tiempo. Y como tenemos cierta influencia en que puede llegar alguna persona y se gaste cierto dinero en algo que luego no le funcione perfectamente o que le dé fallo, pues prefiero en algunos casos reservarme mi opinión. No es lo mismo que yo pueda recomendar al equipo, como puede ser una bomba de movimiento, como puede ser... En fin, cosas que tú sabes que una vez lo pones en marcha puedes apreciar perfectamente su funcionamiento y que con mayor o menor, más o menos, unos parámetros más o menos razonables, sabes que va a funcionar en ese rango. La iluminación no es así. La iluminación requiere de tiempo, de seguimiento y bueno, yo creo que ya después de dos años y pico que lleva esto reseteado en concreto este acuario. Yo llevo ya muchos más años con este tipo de iluminaciones que voy a comentar ahora y con lo que quiero cambiar y que ahora os explicaré también por qué quiero cambiar. Y es que, como estáis viendo, el acuario está lleno. El acuario está lleno. No tengo gasto en coral. No puedo. Me gustaría comprarme cosillas, algunos corales, porque todos tenemos esta vena coleccionista que tenemos con el tema del acuario marino, pero es que no me cabe. Entonces, los gastos son meramente mantenimiento, que no es barato, el mantenimiento de un acuario de este tamaño es caro. Las facturas eléctricas son caras mes a mes y el gasto en otro tipo de componentes, baling, sal y demás, también es caro. También os digo, al final uno se gasta lo que se quiere gastar. Pero yo, como llevo ya un tiempo que no he requerido unos gastos extraordinarios de gastos en coral y demás, que sabéis que el coral es muy caro, que los peces también son caros, no estamos hablando de cosas baratas, de rango de precios barato, yo sí que he decidido, y decidí hace unos meses, impulsado también por ciertas circunstancias, hacer unos gastos extra en iluminación. Y que ahora, después de noviembre que lo instalé y que estamos ya en abril, cuando lo estoy grabando, lo terminaré de editar en unos días, porque voy a meter varias imágenes y varias escenas, pues también he decidido hacer otro gasto más importante aún, y cambiar y quedarme ya con algo más o menos, que yo creo que será definitivo, pero que os iré avanzando en el tiempo. Cómo funciona, porque aunque yo he visto cómo funcionan en otros acuarios, no os quiero adelantar nada, pues quiero también ver en mi propia experiencia cómo funciona y qué ventajas realmente tengo en eso. Entonces, en este vídeo lo que voy a enseñaros es la evolución de las luces de este acuario, que es este acuario, y todavía voy a mantener las de abajo del zoom, que ahora mismo no se ve bien, pero bueno, os lo pongo con el filtro para que se ve un poquito mejor. Y es que tengo aquí abajo las típicas black box de 165W, LED, más una barra del mismo tipo de LED y fabricante, también todo comparado en Aliexpress, ¿vale? Y que funciona estupendamente y que voy a seguir manteniendo en el esquejero, hasta que, oye, que lo mismo cambio con el tiempo y si mejora la situación. Pero tengo claro que esta iluminación me ha dado siempre muy buen resultado, crecimiento más que bueno, y piezas aquí que están creciendo perfectamente, todo esto ha incrustado y está creciendo aquí perfectamente con esta iluminación. Y ahí tenemos piezas como la Bubblegum, Montibora o algunas otras que tienen unos verdes muy, muy intensos, que me gustan más el color que tiene con el LED aquí abajo, que el color que pueda tener aquí arriba. Que el verde no está mal, pero el verde de ahí abajo, cuando le pongo la luz blanca, lo que pasa es que he querido también dejarlo con luz azul para que veáis contraste y veáis cómo se ve con el LED, porque lo que voy a decir una cosa es clara, yo aquí he tirado de T5 al inicio del arranque del acuario y el LED siempre me ha gustado muchísimo más en fluorescencia con azules y en general colores más vividos. Ahora os enseño lo que tengo aquí arriba, ¿vale? Y lo que he estado haciendo. Pero como podéis ver, pues la Bubblegum aquí se ve más naranja y aquí abajo se ve más roja, aunque pusiéramos luz blanca aquí, que tiene parte del día, del ciclo, es luz blanca, pero el color de aquí es más vibrante. El crecimiento no es el mismo, el crecimiento aquí arriba es mucho más alto, por el tema del T5. Yo os explico. En este adecuario de aquí, yo os iré poniendo imágenes, empezamos en enero-febrero de 2020, de 2022, perdón, hicimos el reseteo y aquí iniciamos con tres pantallas como esta que os he dicho, de tipo LED de 165W, tipo black box, que aquí tengo algunas, todavía tengo algunas por aquí por casa, porque, bueno, porque tengo un par de ellas que tengo todavía y una de ellas me las quedaré para repuesto por si algún día me falla la de aquí abajo. Eran tres pantallas en el centro, rodeadas por cuatro T5s de 80W cada uno. El T5, crecimiento muy bueno, se nota los tonos quizás más apastelados en el coral, independientemente de la altura. Yo he hecho en estos años pruebas de alturas y tanto pegado, pegado abajo, casi a 5, 6, 7 centímetros del nivel del agua, como a 25, 30 centímetros, yo he visto un crecimiento muy similar. No he notado grandes cambios, quizás tengo que decir también que son montíporas, son algunas acros sencillitas, entonces no he notado grandísimos cambios, ¿vale? En cuanto a la altura de esas pantallas de T5. Ahora, la iluminación LED que tenía en el centro me ha ido siempre muy bien, en general, tanto es así que unos meses más tarde, pondré la fecha exacta, ¿vale? Y el tiempo exacto en la captura o el vídeo o lo que ponga, porque no me lo sé de memoria, y que estaré viendo ahora mismo en pantalla, pasé a tener cinco pantallas de LED, en vez de tres pantallas de LED y los T5, y los cuatro T5, sobre todo por consumos, y sobre todo por consumo eléctrico, porque el T5 valía una pasta cada tubo, siguen valiendo una pasta cada tubo, y que luego además meten muchísimo calor, muchísimo calor, y claro, pues en verano, en Sevilla, que cogemos los cuarenta y tantos grados, que hemos pasado dos o tres años ya muy cálidos, de semanas de cuarenta grados, semanas continuas, varias semanas, tuvimos unas medias de treinta y treinta y tantos días de más de cuarenta grados en el verano, y eso son horrorosos, y eso dispara los consumos, dispara la instalación de aire acondicionado, dispara los gastos por enfriación, por la iluminación, en fin, pasamos a LED. Estos LED han ido muy bien hasta que en una fecha, que tampoco me acuerdo que pondré en la imagen, pues cambiamos, porque me encontré una estructura de T5 de segunda mano, pero en muy buen estado, que me gustaba mucho, y que me resolvía lo que la estructura principal e inicial que hice yo, fabricada por mí mismo, de T5, pues no me resolvía. Era un poquito más estética, tenía los conectores de las puntas más seguros, estancos, en fin, y es la que ahora mismo mantenemos, que ahora mismo os voy a enseñar, y la pusimos. Que vamos a cambiar de nuevo, porque después de, en noviembre, sucedió que las pantallas LED que yo tenía aquí arriba, estas de aquí, ¿vale? Estas de aquí me dieron unos errores de configuración, por el tema de unos saltos de luz, en fin, unos problemas eléctricos que tuvimos en la zona, que no en el bloque, y una de ellas se quemó, en fin, problemas de repuesto, de stock. Al final acabé comprándome cuatro barras de Orfe, que son las que están aquí, que son una pasta, fue una inversión que, bueno, que quise hacer porque en ese momento no tenía otros gastos principales del acuario, que no tenía ganas de hacerla, por supuesto, pero que dada la circunstancia y que sí que estaban en stock, me entraban perfectamente dentro de la pantalla que estáis viendo, T5, y que, pues, ha dado un resultado más que bueno desde noviembre hasta ahora, ¿vale? Y la iluminación que dan es muy buena, ahora está un poquito más saturado, a ver si puedo levantar el brillo un poco del móvil, pero estáis viendo que cubre perfectamente, el acuario mide un metro sesenta por sesenta por sesenta, y estas pantallas de barras de ciento cincuenta centímetros han dado un resultado muy bueno, la verdad, en estos meses, un crecimiento que lo he notado muy bueno. Quizás, y os digo, que eso sí que lo puedo apreciar, y oye, después de un tiempo, pues, puedo dar la valoración, y es que la iluminación que le queda en el tema azules es muy similar visualmente, ¿vale? Sin hablar de rendimiento, sin hablar de crecimiento del coral, sin hablar de lo que es bueno o mala que sea, pero la situación de las barras LED azules de Orfec me han parecido que dan un tono de iluminación muy similar a los más baratos. ¿Quiere decir esto que los baratos sean iguales que las Orfec? No, por supuesto que no. Son LED de cinco vatios, estos son de tres vatios, distintas calidades, distintas potencias, el deterioro de estos les será, el de los baratos será infinitamente más largo porque están sometidos a consumo más alto, a potencia más alta, a disipación peor, que eso sí lo he notado, disipan bastante peor. Entonces los Orfec, que están a menos potencia trabajando, que disipan mejor, que la barra se calienta menos, indiscutiblemente a largo plazo va a funcionar mejor. Entonces, de ahí que os comento lo siguiente. El T5 que tengo aquí se acercaba a verano, estaba viendo que seguía calentándose mucho, que habría que también cambiar los T5 ya cuando le tocase, son gastos, y luego que ahora mismo tengo barras y T5 y los encendidos son de golpe. Y he visto que me han saltado dos peces por culpa de esos encendidos, literalmente. Y eso que tengo la Jamware, pero ya dos que yo he visto en el suelo, que sospecho que es de ese momento, porque cuando yo he estado aquí y se han encendido las luces, he escuchado claramente el bote de los peces en la Jamware. Y eso es una de las cosas. Luego el tema del calor del T5, pues, es otra. Y luego que el LED es que me gusta mucho, y que también el crecimiento que tengo es suficientemente bueno, no necesito más crecimiento que me pueda dar el T5, y me voy a pasar a Radeon. ¿Vale? Así. Uy, que me están llamando. Justo... Me estaban llamando por teléfono. Voy a pasar a Radeon, como os digo. ¿Por qué voy a comprar Radeon? Bueno, ya las tengo compradas, que es otra inversión gordísima. Después me he comprado las barras Orfe. Las barras Orfe van muy bien como soporte, como apoyo lateral quizás, como luz principal. Dan muy buen resultado. La verdad es que van bastante bien, pero no termino de estar satisfecho. Yo os digo, el color de los corales no es tan vibrante como yo quiero. Y sí que he visto en otros acuarios que las... que la Radeon va muy bien también. Entonces, seguramente lo que acabe será teniendo la Radeon, que ya es la review correspondiente del unboxing de la Radeon. Y también era un unboxing de las barras Orfe, porque para eso las he comprado. Y bueno, las quiero enseñar todas. Así que... y que voy a mantener todavía, porque mi intención será, lo más probable, mantener la Radeon que voy a comprar... que ya he comprado, perdón, que voy a montar. Y barras Orfe de apoyo. ¿Todas las barras Orfe? Seguramente no. Creo que no será necesario, salvo dos barritas, una a cada lado. Y posiblemente me quede solo las dos azules, que me gustan mucho, pero bueno. Y Radeon también tiene una coloración azul brutal, así que mi intención será esa. Y a partir de ahí, yo os diré, pues... que no necesito crecimiento, que es lo que sí que es verdad que puede ser que note más con el T5. Y esto son meras apreciaciones que puede ser derivado de muchísimas cosas. ¿Vale? De la estabilidad de los parámetros, de cambios de agua, de unos valores concretos de pH con respecto al tiempo y lo que se ventila a la habitación, yo que sé, entran demasiados factores. La iluminación solo no es. Y ahora, si veis todas las imágenes que os he puesto, que os intentaré poner de nuevo, veréis que el acuario ha crecido fantásticamente bien y los corales han crecido fantásticamente bien. En general, montípora, LPS y blandos con pantallas que no valían más de 100 euros, 120, 130 euros la pantalla que cubre 60 centímetros de ancho. ¿Merece la pena gastaros lo que me he gastado? Que me he gastado una pasta auténtica en la Radeon y en las Orfe también. Pues no lo sé, pero dado que el acuario estaba bien y que me ha dado por ahí, pues quería demostrarlo, quería verlo, quería comprobarlo con vosotros. Espero que estéis atentos a los siguientes vídeos. Intentaré daros toda la información posible, todas las ventajas y desventajas que yo veo una cosa y otra. Y ya os digo, que para eso estamos, para probarlo, enseñarlo. Y no he recomendado antes esas pantallas LED chinas porque se desconfiguran cuando se va la luz, disipan fatal, algunas veces se condensa la humedad dentro, puede dar un cortocircuito puntual y saltarte la luz, por eso, en fin. Son cosas que de todas formas, que funcionan en general bastante bien, pero que no te vale si vas a estar de viaje mucho tiempo, si vas a estar fuera de casa, si... En fin, tenedlo en cuenta eso. Así que, de todas formas, es lo que digo. Si veis el crecimiento que ha tenido el acuario en el histórico con esas pantallas, además de con los T5, por supuesto, ha ido muy bien en general. Unos colores muy buenos y un crecimiento bastante razonable. No es necesario gastarte muchísimo dinero. Pero oye, que si te lo gastas, pues eso que te llevas porque mejor controlación, mejor calidad, consumo más controlado, seguramente, porque consume un poquito menos y da una calidad de luz un poquito mejor. En fin, eso que te llevas. Iremos viendo pros y contras en los siguientes vídeos. Espero que estéis aquí, que lo estéis mirando, que os toméis vuestro tiempo de ver los vídeos completos para intentar captar todos esos detallitos. Y ya me vais contando qué opináis vosotros. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Ponerme vuestra experiencia abajo. ¡Hasta luego!